Hermoso, hermoso de la Escuelita de Misiones, vamos. Yo soy cacique de la comunidad de Tarpotini, somos 31 familias. Somos cazadores, pescadores, recolectores. Y bueno, para mantener las tradiciones, la cultura, necesitábamos este espacio. Tuvimos varios conflictos. En el año 90 fuimos desalojados, quema de casa, nos llevaron a zona basural. ¿Qué pasó? En el plan Maestro Figura tienen que estar 30 hoteles. Volvimos de vuelta a la zona de 60 hectáreas. Estamos alrededor de hoteles, pero tenemos mucha dificultad por parte de los hoteles, porque no tenemos agua. Para tener una casa comenzamos de esta manera, porque antes teníamos el pindó con las palmeras. Lo mataron todo. Lo desmontaron para hacer cancha de bols. Nos encaminamos a venir a conocer la comunidad, sus necesidades. Encontramos la noticia de que en la comunidad Itapotimiri habían habilitado el aula satélite. Así que tratamos de ver desde qué lugar nosotros podemos ayudar, tratando de que esta cuestión tan importante no se deje de lado, que es la educación. La escuelita nos construimos en común, en forma de comunidad. Lo enseñamos a nuestra forma, como por ejemplo nuestras lenguas, nuestras creencias. Soñamos de tener una escuela de material, tener todos los utensilios, por ejemplo, para la escuela que tanto necesitamos. Divino el sueño, divino el sueño de esta escuelita que no tiene edificio ni aula, se dicta en clase al aire libre, está dentro de una comunidad de origen sin agua potable, así que es hermoso.